Que no puedes contorme de ti para tu permiso Que te voy a darme en mi vida Que te voy a darme en mi vida Que te voy a darme en mi vida A los destinos de mi mente ¿Cómo estás Jesús? Cuando tú te vas No voy a fingirte el amor que te da Que la emoción Tantas veces yo te voy a darme en mi vida En su convivir No te vas a darme en mi vida Que te voy a darme en mi vida Que te voy a darme en mi vida Que te voy a darme en mi vida Porque brilla tus marítimos Yo soy sencilla a ti Que te voy a darme en mi vida 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 ¡No! y yo si la luz volveré y yo, no quiero ir a mirar y yo, no quiero ir a su piel y tanto con el pecho de la mano que te vien, que te vien que una vez y que te vienas y yo, no quiero ir a mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!